Gracias, Bania. Muy buenos días, son las 6 con 17 minutos y te saludo con mucho gusto. Ya levántate para que no se te haga tarde esta mañana. Vemos las condiciones en la ciudad de Guadalajara, 19 grados en el centro, 17 en el aeropuerto de humedad, 44% mientras que el viento se encuentra en calma. Vemos en la imagen de satélite que continúan las lluvias en el centro, oriente y sur del país. Estas se ven a la presencia de dos canales de baja presión y a una línea seca que se extiende desde el norte hacia el centro, que es la que separa el aire seco del noroeste con el aire húmedo que se encuentra en el oeste del país, ocasionando esta inestabilidad presente con lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas dentro de los próximos días, pero se presentan aún con mayor intensidad en el sureste del país. Mientras tanto, en el occidente de la República continúa el cielo despejado. Esto se debe a una circulación anticiclónica que permite el tiempo bastante estable. Además, temperaturas bastante calurosas a lo largo de la tarde, como en estados Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Hay algunos municipios que presentan temperaturas de 40 a 45 grados. Aquí en el estado de Jalisco también tenemos temperaturas cálidas, pero estas van de los 30 a los 35 grados, sobre todo para la zona norte, tómalo mucho en cuenta. Pero aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos días, también estaremos registrando estas temperaturas. Vemos el día de hoy una máxima de 34. Al anochecer la temperatura ya no desciende tanto, se quedan los 26. Continúa el cielo despejado los próximos días, mientras que las mañanas se registran de 17 y 18 grados. Hay más información, continúa con nosotros. Y ya sal para que no se te haga tarde aquí en las Noticias GDT. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente en este miércoles. El ombliguito de la semana son las 6 con 42 minutos y vemos las condiciones actuales en la ciudad de Guadalajara. 19 grados en el centro, 17 en el aeropuerto. Tenemos humedad 44% y el viento se encuentra en calma. Vemos ahora sí en la imagen de satélite qué es lo que ocurre a nivel nacional, sobre todo para que planees tu semana. Tenemos lluvias en el centro, oriente y sur del país. Estas se deben a la presencia de dos canales de baja presión y a la humedad que ingresa del Golfo de México, que es abundante. También ocasionando estas lluvias para los próximos días en el noreste del país. De moderadas a fuertes tenemos una circulación anticiclónica que permite cielos despejados, sobre todo en el noroeste y occidente del país. También temperaturas bastante calurosas. Algunas se registran de 40 a 45 grados en estados como Sinaloa, Michoacán y Guerrero. Aquí en el estado de Jalisco también altas temperaturas, así que tenlo presente. Por lo pronto veamos qué es lo que nos espera en el centro del país. Para la ciudad de México y Puebla, lluvias durante la tarde y noche, temperaturas máximas un poquito cálidas entre los 28 y los 29, mínimas de 16 para el día de mañana, Veracruz 34 y en Mérida sube hasta los 38 grados. Aquí en el estado de Jalisco, cielos despejados, temperaturas sí cálidas. Vemos para la zona norte, nuevamente se registra entre los 33 y los 34, con una mínima de 15 para el día de mañana. En la zona de los altos, 32, amanecen con 14, Ciudad Guzmán 33. Para Puerto Vallarta y toda la región de la costa, igualmente continúa el cielo despejado, temperatura máxima de 32 y amanecen con 22 el día de mañana. Aquí en la ciudad de Guadalajara, si ya estás por salir de casa, mira, tenemos 34 grados esta tarde. Al anochecer, la temperatura desciende a los 26 y los próximos días, las mañanas, continúan de 17 y 18 en el centro de la ciudad. Hay más información. Que tengas un excelente día.